El método principal de la agenda económica bolivariana y de esta estrategia de construcción del futuro es un método dialogante, convocante, de todos estos recursos que estamos generando, contributos con un nuevo sistema de precios, con el nuevo sistema de divisas. Todos esos recursos en Bolívar que generamos allí, vamos a invertirlos en el llamado plan anticíclico de obras públicas. Estoy aprobando en este momento una inversión de 190 mil millones de bolívares para obras públicas, desarrollo de infraestructura y generación de fuentes de empleo de calidad.